Y con más fuerza, tu grupo, Marruín No quisiera más por ti, embriagar de amor La fragancia que tú tienes me llena de calor Tu sonrisa y tu mirada me hacen enloquecer Recordando aquel día en que te conocí La distancia me separa tan lejos de ti Hoy me encuentro impaciente pensando en ti Tu sonrisa y tu mirada me hacen enloquecer Recordando aquel día en que te conocí Vamos saltando Un, dos, un, dos, eso es Tu sonrisa y tu mirada me hacen enloquecer Recordando aquel día en que te conocí La distancia me separa tan lejos de ti Hoy me encuentro impaciente pensando en ti Tu sonrisa y tu mirada me hacen enloquecer Recordando aquel día en que te conocí La distancia me separa tan lejos de ti Hoy me encuentro impaciente pensando en ti La distancia me separa tan lejos de ti La distancia me separa tan lejos de ti Hoy me encuentro impaciente pensando en ti Hablando de ti